Me llamo Pablo Chemor, soy ex alumno y profesor de música en secundaria. Me gustaría que el colegio sí siguiera creciendo como lo ha estado haciendo desde hace mucho, pero que al mismo tiempo no dejara de ver hacia adentro y reflexionara y se siguiera cuestionando las mismas preguntas y otras nuevas que vayan surgiendo en el camino para que no pierda la solidez con la que empezó.